¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si fusionas el oro con el cromo? Y si seguramente si te has hecho esta pregunta al igual que yo, en este video te explicaré la respuesta. Pero, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esta pregunta? Por el mero hecho de que ya está confirmado que Midas va a regresar dentro de muy poco. Y como ya saben, Midas todo lo que toca lo convierte en oro. El oro es un metal y el cromo es como una especie de metal líquido, por decirlo de esa forma. Entonces, en este graffiti que se filtró unas semanas atrás, donde podemos ver la mano de Midas. Pero que en vez de tener oro en su mano como debería tenerlo, tiene cromo. A partir de ahí empezaron a surgir mil teorías sobre lo que podría pasar más adelante en esta misma temporada. ¿Y qué creen? He encontrado muchas respuestas interesantes ante esta incógnita. Y el día de hoy te voy a mostrar las nuevas filtraciones y novedades del evento final de Fortnite capítulo 3. Que dará paso al capítulo 4. Pero no sin antes decirte lo siguiente. A partir del día de hoy comienza un nuevo sorteo de 10 pases de batalla de Fortnite capítulo 4. Pero mucho ojo, si llegamos a 10 mil personas que utilicen mi código de aquí a que comience la siguiente temporada, no serán 10 pases de batalla, sino serán 20. Para participar, te dejaré un link en la descripción de este video para que vayas a ver la publicación del sorteo en mi Twitter. Pero básicamente tendrás que suscribirte a mi canal con la campanita activada, donde ahí te estaré diciendo todos los requisitos para poder participar. Mucha suerte a todos y ya saben, utilicen mi código. Recargado 77 en la tienda de Fortnite. Vale, seguramente algunos de ustedes no sabrán esto, pero el personaje famosísimo llamado Midas que apareció por primera vez en el capítulo 2, temporada 2 de Fortnite, va a volver para esta misma temporada. Aunque hay rumores de que si no vuelve para esta temporada, lo más probable es que termine siendo una skin del pase de batalla de la siguiente. Eso sí, no se sabe cuándo podremos conseguir la skin de Midas versión cromo, pero se sabe que sí llegará dentro de muy poco. ¿Pero por qué él va a regresar? Pues básicamente Donald Musar, que es el directo creativo de Fortnite, en diversas ocasiones él ha hecho videos grabándose a sí mismo y diciendo que Midas es uno de sus personajes favoritos, que es un personaje fantástico y que inclusive Midas no está muerto. A pesar de que nosotros lo vimos claramente como se lo tragó un tiburón de una mordida. Obviamente esto es una falla argumental, pero todavía no nos explican la razón de cómo es posible que Midas haya sobrevivido a la mordida de ese tiburón. Pero bueno, ya lo hemos visto recientemente, que Fortnite no duda en sacar una versión nueva de Midas. La versión más reciente fue el Midas de anime, que a mucha gente le sacó de onda, pero aún así Fortnite no ha dejado de sacar skins de Midas. ¿Y esto por qué? Porque siempre que la saca, las vende muchísimo. Porque por lo visto es una skin que a muchos les gusta. Pero, ¿por qué? Porque Midas tiene la característica y la habilidad de que todas las armas y objetos que toca, las convierte en oro. Lo cual es fantástico y creo que hasta el momento, ninguna otra skin dentro del juego posee esta característica o esta habilidad. Entonces, ¿qué es el oro como tal? El oro es un compuesto químico que en su mayoría suele ser sólido, y que muy pocas veces puedes llegar a combinarlo con otros metales. Por ejemplo, creo que el oro puede llegar a ser combinado un poco con la plata y alguno que otro material similar. Sin embargo, el cromo, que es como una especie de metal líquido que se nos muestra durante el trailer de esta temporada y como actualización tras actualización, el cromo va avanzando por la isla, pues básicamente no es compatible con el oro. Y esto lo dice una página que se encuentra en inglés, pero que habla de información muy valiosa. Yo te la voy a intentar traducir. Por ejemplo, aquí dice Alloys of gold with chromium, etcétera, 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 ¿verdad? Y básicamente aquí en las características dice Pero bueno, la traducción del inglés al español de este texto que acabo de encontrar significa Se investigó el diagrama de la fase del oro y el cromo. Las aleaciones, las aleaciones significa así como que las combinaciones del oro y el cromo se cristalizan peritéticamente. ¿Qué significa esta pinche palabra? Peritéticamente. Pues he investigado y supuestamente es una palabra que se utiliza para definir cuando una fusión de compuestos es incongruente. O sea, básicamente, peritético significa la reacción de una fusión incongruente. O sea, que cuando hay una fusión incongruente por dos compuestos que no se pueden fusionar, pues básicamente se le dice fusión peritético, ¿verdad? O fusión peritética. Entonces, básicamente, este texto que viene de una página de Estados Unidos muy importante que habla sobre las combinaciones de metales y todo eso, dice claramente que una fusión entre el oro y el cromo no es posible como tal porque muchas veces las combinaciones de estos materiales se terminan cristalizando. ¿Y por qué saber esto es importante? Muy simple. Porque Fortnite hace unas semanas atrás dio a conocer que íbamos a poder conseguir esta pantalla de carga como recompensa. Que, por cierto, hoy en día ya no se puede conseguir porque se pudo conseguir, creo que era el fin de semana pasado, algo así. El caso es que yo sí la tengo en mi cuenta y muy pocas personas pudieron conseguirla debido a que se tenía que ver un directo de Twitch durante una hora más o menos. Y fue el directo de la Fortnite Championship. Pero bueno, resulta ser con que en esta pantalla de carga se nos muestra un personaje que está bastante mamalón, que es una skin que mucha gente compró cuando salió. Y que inclusive, a pesar de ser una skin de calidad legendaria y súper épica en cuanto a diseño, costó 1200 pavos más o menos. De hecho, fue algo súper grandioso, fue una ofertón, pero hoy, por desgracia, ya no se puede conseguir. Y quién sabe si algún día en un futuro se podrá volver a conseguir. Lo dudo un poco, pero aún sigue siendo posible. El caso es que centrémonos en los pequeños detalles escondidos de esta pantalla de carga. Si te fijas, en esta pantalla de carga podemos ver que, en su mayoría en la isla, está contaminado por cromo. En su mayoría. Pero, también si te fijas, podemos visualizar cómo el autobús de batalla está todo completamente cromado, al igual que los jugadores. Dando a entender que, por lo visto, el cromo avanzará hasta tal punto que llegará a contaminar casi a todo mundo, en verdad. Sin embargo, aquí vemos claramente cómo entre el cromo se encuentra este personaje que, en teoría, tiene oro en su armadura. Y si te fijas, no se fusionan a pesar de que están tocándose a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que Fortnite nos está dando a entender que, en efecto, el oro y el cromo no se pueden fusionar. Así que, si el cromo, mandado y controlado por Lerardo, intenta tocar el oro, no se puede fusionar, chicos. Básicamente, el oro no se va a dejar contaminar nunca por el cromo. O, al menos, eso nos intenta explicar Fortnite con esta pantalla de carga. Pero, si analizamos bien los detalles, si te fijas, la mayoría del suelo, pues, es como de color rosadito, medio moradito. Dando a entender que es cromo. Pero, ¿hay alguna que otra cosita que pareciera ser una especie de cromo un poquito más claro? Como una especie de cristalización. E, inclusive, este puesto que vemos con una bandera encima, del lado izquierdo de esta pantalla de carga, nos podemos dar cuenta como que algunas partes de este puesto pareciera ser como de madera o de oro, inclusive. No sabemos exactamente de qué material son. Pero, si te fijas, el cromo no pudo contaminar 100% esta estructura, que, al parecer, es de oro. Y, de hecho, pareciera ser que esas estructuras están un poco cristalizadas. Tal cual y como la página de Estados Unidos, hablando sobre las aleaciones de metales, nos explica. Cuando intentas fusionar el oro con el cromo, existe una combinación errónea, y que, inclusive, se llega a cristalizar un poco el compuesto químico que da como resultado de esa fusión. Entonces, en esta pantalla de carga, chicos, nos muestran cómo este personaje que está hecho de oro, por más que toque al cromo, no se verá afectado por él. Y, de hecho, cabe recalcar que hay una teoría muy interesante rondando por ahí en Fortnite, que Midas va a regresar para salvarnos. ¿Pero por qué? Porque si tú completas todos los desafíos de esta temporada relacionados con el paraíso, que básicamente nos cuenta la historia que está pasando detrás de todo el juego, te darás cuenta que la paradigma, que es, hasta el momento, el único miembro de los siete con la cual tenemos contacto, porque la mayoría están perdidos y uno que otro está muerto, al completar el último desafío de estos, la paradigma nos desea buena suerte y que ojalá nos volvamos a ver en un futuro. Y si no me crees, escuche con atención lo siguiente. Asegúrate de darle una medalla a Augustil por esto, a unos alumnos. No lo habríamos conseguido sin él, sin ninguno de ustedes. Esto debería ser todo lo que necesito. Sobrevivan. Espero que nos volvamos a ver. Paradigma. Obviamente está muy culero, porque nosotros habíamos depositado todas nuestras esperanzas en que la paradigma iba a regresar de alguna manera u otra a ayudarnos y salvarnos de todo. Pero realmente no. Realmente huyó a través del punto cero y ya no quiere regresar a ayudarnos. Y nos desea buena suerte y ojalá algún día nos volvamos a ver. Lo dudo porque a lo mejor van a morir, pero pues quién sabe, ¿verdad? Buena suerte. Y es como que... Y entonces ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Yo... ¡Un chapulín colorado! ¡No contaban con mi astucia! Y no, no va a salir el chapulín colorado a ayudarnos. Lo más probable es que Midas regrese y esto debido a la filtración de graffiti donde podemos ver su mano combinada con el cromo. Tú me podrás decir, Ender, pero si yo estoy viendo que su mano está combinada con el cromo. Sí, pero fíjate claramente los pequeños detalles de ese graffiti. Número uno, el brazo de Midas no está contaminado por el cromo, solamente la mano. Y número dos, pareciera ser que el líquido de cromo que se encuentra en la palma de su mano está como que escurriéndose, tanto así como que saliéndose de su cuerpo porque no es compatible con el oro. Inclusive, ponte a pensar, si el cromo pudiera consumir a Midas tal cual y con cualquier otro personaje lo logró ya en el pasado, que eso se puede ver en el trailer de esta temporada, donde vimos claramente cómo el cromo contaminó a los siete. Tú sabes que el cromo al tocar a una persona ya estuvo que la contaminó por completo. Es imposible salvarse, pero aquí estamos viendo claramente que solamente las palmas de las manos de Midas serán contaminadas por cromo y probablemente ese cromo se caiga por lo mismo de que se ve aquí en el graffiti cómo están derramándose alguna que otra gota y también porque el oro y el cromo son compuestos que no se pueden combinar. Entonces, por esa sencilla razón, hay una teoría muy fuerte en que Midas va a colocar sus manos sobre el cromo para así intentar hacer que retroceda y que la heraldo termine siendo vencida y al final no pueda conseguir atraer a la nada. Pero sin embargo, eso es algo que aún no estamos del todo seguros. Sí, hemos podido ver alguna que otra filtración sobre el evento de esta temporada, como por ejemplo, vimos que justamente antes de entrar al evento de esta temporada aparecerá una animación muy especial en el lobby en la cual pareciera ser que el lobby se llena de cromo y seremos absorbidos por ese cromo. Sin embargo, después de eso no se sabe mucho. Yo solamente les puedo decir que recordemos que Midas tenía su base secreta justamente por debajo de la isla de Fortnite capítulo 2. Entonces, después del tremendo desastre que hubo durante el evento de la temporada 8 del capítulo 2, Midas no se vio afectado en lo absoluto porque él siempre estuvo bajo tierra resguardándose y no tuvo ningún problema con las catástrofes que sucedieron en la isla durante aquel evento. Entonces, es muy probable que Midas si se haya logrado salvar y vaya a intentar defender la isla de este capítulo. ¿Pero por qué? Por el mero hecho de que recordemos que la isla del capítulo 3 es la otra cara de la isla del capítulo 2. Por lo tanto, si alguna de estas dos caras de la isla se terminan destruyendo, obviamente Midas también se ve afectado y recordemos que Midas tiene un gran ingenio para construir tecnología e intentar salvarnos. Así que no dudo en ningún momento que Fortnite vaya a hacer una aparición especial de Midas de cromo durante el evento y que pueda salvarnos a todo mundo. Sería maravilloso y yo creo que lo van a hacer por el mero hecho de que Fortnite sabe que Midas vende muchísimo y que no les sorprenda si es que Midas termina llegando en un futuro pase de batalla. ¿Ustedes qué opinan sobre toda esta teoría, chicos? Sin duda alguna, sí suena un poquito descabellada, pero aún así suena bastante posible y real. Y si en verdad tú no me crees con que el oro y el cromo no se pueden fusionar porque la fusión no sale tan bien que digamos y de hecho sale muy inestable y tanto así que se cristaliza, investigalo por tu propia cuenta y verás que en Google te encontrarás diversa información acerca de que esta combinación no se puede hacer. Por otro lado, ya para terminar, el día de ayer Fortnite lanzó nuevamente unas encuestas para alguno que otro jugador. Estas encuestas tienen el propósito de preguntar a la gente si han escuchado hablar o si conocen alguno de los personajes famosos desde los últimos años atrás. Por ejemplo, en esta reciente encuesta Fortnite le preguntó a alguno que otro usuario si había escuchado hablar sobre un personaje llamado The Sorrow de la franquicia de Metal Gear. Además, también le preguntó a los usuarios por diferentes personajes tales como Doom Slayer, Meta Knight, Dante de Devil May Cry, Toad de Mario Bros, Charizard de Pokémon e inclusive preguntó si hemos escuchado hablar de alguno que otro youtuber y streamer. Por ejemplo, Loella, TheAquan, Hyper, Tifu, Yelty, entre muchos otros más. Pero, los más importantes que se mencionaron en esta encuesta fue a uno de los personajes de The Voice. Por lo tanto, ¿qué quiere significar todo esto? Pues muy simple, esto Fortnite lo hace para saber cuál es el personaje o cuáles son los personajes más importantes de esas encuestas y que la gente más reconoce y haya escuchado hablar. ¿Con qué propósito? Para que, por ejemplo, resulta ser que Charizard termina siendo uno de los personajes más elegidos, pues Fortnite va y se contacta con la empresa de Pokémon y le dice Oye, estamos interesados en hacer una colaboración contigo donde implementamos a Charizard ya sea como un NPC, un jefe o quizás una especie de skin. nos podrías dar ese visto bueno y al final comienzan tratos de negocios y todo eso. Así que es posible que alguno de estos personajes que estás viendo en esas encuestas podrían terminar llegando a Fortnite para futuras temporadas. No quiero asegurar que puedan llegar pronto. Es probable que a lo mejor sí, alguno de otros personajes de aquí que estás viendo terminen llegando en el próximo mes, pero lo más probable es que terminemos viendo a alguno de estos hasta por lo menos tres meses más después de que ustedes estén viendo este video. Así que no tengan esperanzas de que una colaboración con The Voice o Pokémon o Devil May Cry termine llegando pronto, pero sin duda alguna ¿ustedes qué opinan sobre todo esto? A mí sin duda alguna me parece muy bien que Forré nos pregunte qué personajes quisiéramos que implementaran lo más pronto posible al juego, pero muchas veces eso no depende de Fortnite, depende de las franquicias que son dueñas de esos personajes y que pueden darle el visto bueno a Fortnite de sacar sus skins dentro del juego. Y como ya saben, hay franquicias que no aceptan esto como por ejemplo recientemente se dio a conocer que Fortnite tenía un problema con Netflix y que por esa sencilla razón no querían volver a colaborar con ellos para sacar alguna skin de Stranger Things por ejemplo la skin de Breakna y tú te preguntarás ¿por qué hubo este problema entre Netflix y Fortnite? Muy simple, que porque Netflix consideraba a Fortnite una competencia. ¿Por qué? Que porque se dieron cuenta que la gente prefiere jugar videojuegos que ver series. Entonces, obviamente Netflix no quería incentivar a que la gente tuviera un propósito más para jugar videojuegos y dijeron ¿saben qué? Mejor cada quien su camino y las skins de Stranger Things que sacamos en el pasado quédatelas pero ya no las vuelvas a sacar. Entonces, esto fue lo que pasó chicos. Por esa razón, muchas veces Fortnite intenta contactar con empresas pero a veces los tratos no se dan y no podemos ver nada relacionado con ello. Pero sin duda alguna chicos, lo más probable es que como por enero o febrero veamos una colaboración con Pokémon y guarden este clip porque lo más seguro es que termine sucediendo. Esto debido a que se han filtrado imágenes de cómo el modo creativo 2.0 tendrá la posibilidad de meter modelos de Pokémon y cómo ya hay gente que ha podido trabajar en crear mapas de modo creativo con Pokémones. Sin duda alguna, eso es un cambio que esperamos todo mundo con ansias y que queremos ver ya dentro del juego. ¿O tú qué opinas? ¿No te gustaría ver una colaboración con Pokémon y jugar algún mapa en modo creativo donde nos cuenten una gran historia y nos divertamos muchísimo? ¿Y todo eso sin necesidad de tener que pagar un solo centavo por comprarte un videojuego de Pokémon o de Bakugan o de Ben 10 o algo por el estilo? Sin duda alguna, sería maravilloso para nosotros como comunidad. Deja tu like a este video si crees lo mismo. Y de paso, no dudes en suscribirte a mi canal con campanita activada porque te estaré informando de todas las novedades y filtraciones que estén ocurriendo dentro del juego. Muchas gracias por ver el video, un saludito y bye bye.